Pa 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 ra pa ra pa Pararam 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 Pa 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 ra pa ra pa Pararam 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 Hoy si me siento bien libre Ven paseo por el rodeo Buscando una chica a ver con quien me meneo Desde que me dejo mi vieja Me la paso buscando como güey otra pareja Pero ninguna se compara Unas están medias buenas pero gachas en la cara Hay vienen dos con buena nalga Una blusita corta y se les ve toda la tanga Espero a que se den la vuelta Pero en los dientes parece que les hace falta puerta Por eso andamos como magos Haciendo magia y poca brujería con tragos Unas bailan a toda madre Rebotando las algas en el suelo y no les arde Por eso hay que calar de todo Sotásquense güeyes que hay lodo You watch, watch, watch my girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like the best on and crystal This girl's too fat, this one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar Había jurado que no me iba a enamorar Hay muchos más pescados en este mar Ando buscando un ají de reventón Y por lo que veo hay diamondón Mírala, bonita su sonrisa Camino hacia ella y me arreglo mi camisa Me le acerco y cambié mi estilo Me espantaron sus dientes de cojodrilo A la siguiente no me desanimo Esa se ve buena déjame le rimo Yo no soy director Pero trae más maquillaje que un actor Y su cuerpo me presume Pero se echó toda la botella de perfume Y a su amiga no le excuso No le queda el pantalón Y a huevo se lo puso No hay un nada ni de apenas Y según con más chelas Se ven más buenas Puesto a madre, bueno Perdiste y le sigo Mira aquella Pobrecito su vestido Watch, watch, watch my girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like the best on and crystal This girl's too fat, this one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar Voy a bailar toda la noche Y a tomar de lo que sea Bastante, hasta que ninguna quede fea Así al menos la que me toque Cuando me provoque No salgan chispas del choque La medicina para el estrés Una fieta y una güera Va a gozar los tres Pero no está tan facilito Unas andan embragadas Con nada de ritmo La mayoría son mentiras No aparentan ser lo que tú miras No aparentan Y según todas son modelos Pero quien las aceptaría con esos pelos Me hizo una ilusión Pero no entiendo Y acabé en conclusión Es difícil de creer Que la mayoría Están echadas a perder Watch, watch, watch my girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like the best on Aunt Cristal This girl's too fat This one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar You watch, watch, watch my girl and me Comparing our extremities So sad, so sad, so sad to say I ain't your type anyway You like the best on Aunt Cristal This girl's too fat This one's too tall I might look good to you from far But you ain't no fine caviar Pararán, pararán, bararán Ey, carnal Se me hace que ahora sí me puse bien pedo Pero me siento a toda madres Ah, la neta que sí, yo también ando más para allá que para acá Pero mejor... Pero mejor ya hay que caerle, güey Porque si nos cae la chota, nos va a chingar ¡Órale, pues! ¿Y las gainas qué? Mañana las llamamos, güey, ya vámonos ¿Y qué era una canción?